Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo de FNAF World, y es que Scott ha puesto un mensaje en Steam que traduciré ahora, en el que habla sobre la fecha de salida del juego y un par de noticias. Vamos con el mensaje. Hola a todos. Quería dar unas noticias importantes. Lo primero de todo es que pido disculpas por la falta de cambios en las páginas. Mi viejo y fiel ordenador con el que hice desde FNAF 1 hasta el 4, finalmente murió el otro día. Por supuesto, he vuelto a conseguir todo mi trabajo de FNAF World, pero sigo con un poco de delay ya que necesito una nueva máquina y reconfigurar el software, etc. Espero volver a trabajar pronto. FNAF World vendrá muy pronto, a pesar de los delays. Y estoy planeando sacarlo el 19 de febrero en Steam, y después para Android y iPhone en las próximas semanas. También sacaré una demo en GameWorks. De otras noticias, tengo un nuevo miembro en mi familia hoy. Un bebé. Estoy escribiendo esto desde el hospital ahora. Obviamente esto me mantendrá ocupado. Estad atentos para más actualizaciones. Sé que nunca verás este vídeo, pero muchas felicidades Scott y a tu familia por el nuevo bebé. Pero ya no tengo nada más que decir, simplemente que tengo mucho hype por la nueva fecha de salida. Bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Adiós. 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 Adiós.